¡Aribur! 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 Seguimos con el Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Capítulo 1, verso 21 Si Arjuna dijo, ¡Oh tú, el infalible! ¡Oh Achyuta! Por favor, pon mi cuadriga entre los dos ejércitos. De modo que pueda ver a aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear. Y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada. Déjame ver a los que han venido aquí a pelear deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Sanjaya dijo, ¡Oh descendiente de Bharata! El señor Sisi Krishna, después de que Sri Arjuna le dijo esto, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Entonces, aquí podemos contemplar las primeras palabras de Sri Arjuna, que era su deseo de ver lo que hay en el campo de batalla. Y él estaba decidido de pelear en este momento. Lo que va a ocurrir, vamos a ver en los siguientes versos. ¿Cómo puede un guerrero y un general y un gran alma, de un momento a otro, decaer tanto como le pasó a Sri Arjuna? Bueno, las emociones son muy fuertes y pueden arrastrar hasta a un hombre con mucha fuerza y con mucho poder. Incluso una persona que está en lo cierto. Pero la ilusión de este mundo nos confunde y nos arrastra e incluso nos puede hasta destruir si se lo permitimos. Por eso, él tiene a su lado ahí al señor Sisi Krishna, que es su amigo, su íntimo amigo más querido y la misma suprema personalidad de Dios. Y después se convertirá también en su amado Sri Guru. Pero bueno, eso ya lo escucharemos un poquito más adelante. Por eso en la India dicen el Guru y el Mantra, estas dos cosas son las más importantes. Con eso tú puedes superar los más grandes obstáculos de la vida. Incluso los sentimientos y las emociones más fuertes se pueden superar si uno tiene una buena conducta, si tiene uno un buen punto fijo en este universo. Y eso no nos podemos agarrar a nada en este mundo, porque todo es temporal, nada es fijo, nada se queda eternamente. pero sí a nuestro Guru y al señor Sisi Krishna, porque el Guru es representante de Dios. Bueno, con esto os dejo y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.